Hola que tal mi raza, estamos conviviendo un ratito por aquí, haciendo una carnita un pollito por aquí con todos los últimos del topo chico, recordando anécdotas por ahí de nuestros seres queridos, nuestros padres y se nos ocurrió, nos ocurrió solamente tocar un tema, un cover, esperamos les guste con todo respeto para todos los que tenemos algún ser querido en el cielo, se los llamamos con mucho cariño suena y dice de esta manera No hay dolor más grande que perderá un padre y un buen amigo y al pasar el tiempo se me fue el viejo y ahora soy testigo Sientes que en el alma, un dolor profundo Sientes que de pronto, se te viene el dolor Quieres escapar de la realidad, no quieres huir, no quieres llorar Unos alentaban a los que lloraban, pues querían al hombre Otros murmuraban, no les deja nada, dicen que era pobre Si en verdad supieran, que en tu boca Un millón de amigos, sin calzón, coser Cariño, graneta, viejo marido Todo respetaba al viejo y se fue Con todo lo que tenemos algún ser querido en el cielo Con mucho cariño Madre, ya no llores, mira que las mujeres están marchitando Si es de algún amigo que estuvo contigo casi treinta años Mira cuánta gente, mi mamá Quiere despedirla, mi mamá Se oye una canción que es para el hijo Por si no lo saben, la compasó ya Ha pasado el tiempo y vieron que me extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo, nunca se me olvidaba Recuerdo ese tiempo, cuando yo era un niño Fijo a su regalo y nomás me río Nunca olvidaré al señor aquel, porque fue mi padre Y yo sé que él se fue Con todo respeto para los que perdimos a los zapares, señor Hasta el cielo, los últimos del topo chico Se las enviamos